Bendiciones, amados hermanos y hermanas, el día de hoy estamos hablando, estamos compartiendo con todas y todos ustedes el mensaje, el poder de Dios y realizando obra de meditación y oración para nuestras vidas. Debemos de recordar, amados hermanos y hermanas, que para escuchar este video tenemos que estar en un lugar donde estemos dispuestos a dormir, a descansar profundamente, porque es una energía de relajación profunda que amerita que estemos en un lugar donde podamos dormir, estirarnos y descansar a plenitud. Hoy, más que nunca, amados hermanos y hermanas, hablar del poder de Dios es algo verdaderamente singular para nuestras vidas. Para algunos desconocidos, pero sin duda alguna que para el Maestro Jesús era algo realmente, era algo verdaderamente natural. Aquellos que trataban de enrollar o embaucar al Maestro Jesús, tenían que reflexionar entre ellos, discutir, debatir, y al final, el poder de la palabra del Maestro Jesús, realmente, verdaderamente los terminaba venciendo. No había duda alguna de que el poder de Dios habitaba en el Maestro Jesús y se manifestaba en la palabra del Maestro Jesús como piedra filosa, como cuchillo que al cortar deja todo realmente brillando en luz. brota sencillamente la luz de la fuerza de la mano bendecida del Maestro Jesús, que hoy en día, más que nunca, hoy más que nunca, está vivo. Y el Maestro Jesús está habitando entre nosotros, amados hermanos y hermanas. Tenemos que celebrar realmente por todo lo alto. Al hablar del poder de Dios, es necesario hablar del Maestro Jesús, sin duda alguna, de la manifestación de la luz del Maestro Jesús en la tierra, que al hacerse carne y al expresar su palabra, el Maestro Jesús se hizo obra de gracia y gloria para la eternidad, obra de gracia y gloria, obra de gracia y gloria, para todos los corazones del planeta Tierra, obra de gracia y obra, obra de gracia y de gloria, para las almas en la Tierra. Así que, amados hermanos y hermanas, sin duda alguna, el Maestro Jesús dejó, nos dejó un legado de bienestar, un legado de civilizaciones, pero un legado también para el futuro, porque hay que decirlo, sin duda alguna, el Maestro Jesús tuvo gran influencia sobre otro grande, sobre otro santo, como lo fue el Papa Juan Pablo II, segundo, aquel que, habiendo sido víctima de un atentado prácticamente mortal contra él, estuvo en la capacidad personal para ir a darle el perdón de los pecados a aquel que intentó contra su vida. Amados hermanos y hermanas, este es un hecho que todas y todos debemos aplaudir por todo lo alto, porque nos deja un legado del perdón manifestado, hecho, carne, en la Tierra. Y hay alguien que podría decir, pero ¿cómo hizo eso? si de alguna manera está diciendo en cierta forma que pueden venirle a hacerle daño y él los va a perdonar. Pero como quien dice en la energía del amor, amados hermanos y hermanas, hay que correr todos los riesgos y correr todos los escenarios siempre teniendo claro y pensando y teniendo fe que la mano bendecida de Dios nos elevará para que sembremos un legado aquí en la Tierra. No hay duda, sin duda alguna, el Maestro Jesús fue traicionado por Judá y a Judá no le quedó otra que entender que las 30 monedas no le servían de nada si no estaba presente el gran Maestro el más grande de todos el más grande entre los grandes el Maestro Jesús si no estaba presente en carne y hueso no le servían de nada las 30 monedas que recibió a cambio de la traición del Maestro Jesús la ambición también amados hermanos hermanas puede estar presente en nuestra vida y hacer que traicionemos nuestros valores más fundamentales como sociedades como individuo y en ese punto amados hermanos hermanas en ese momento es realmente importante que entremos en un proceso de reflexión profunda que nos conduzca a la búsqueda de Dios y por lo tanto que nos conduzca al encuentro con el poder de Dios y hablando del poder de Dios amados hermanos hermanas hoy más que nunca quiero invitarlos a realizar obra de meditación y obra de oración junto conmigo para que cada una de ustedes cada uno y cada una de ustedes sea forme parte y sea partícipe de las transformaciones de luz que se tienen que dar en el plano terrenal las transformaciones de luz que se tienen que dar en el planeta tierra amados hermanos hermanas por ello hoy vamos a visualizar que ingresamos en el jardín de la madre celestial recibimos corona de diamante y vestiduras de diamante para nuestras vidas nos sentimos realmente felices hoy visualizamos hoy realmente que caminamos que caminamos en el jardín de la madre celestial nos encontramos un río nos trae sus aguas bendecidas este río tomamos de estas aguas bendecidas nuestro ser se impregna de luz hoy sentimos paz y felicidad en nuestro ser paz y felicidad en nuestro interior recibimos alas de ángeles para volar y comenzamos a volar por encima de estas aguas de este río del jardín de la madre celestial que es toda ternura y toda paz visualizamos hoy que llegamos a unos árboles que tienen frutos estos frutos comemos de estos frutos de estos árboles y el día de hoy nuestro ser se impregna de luz interiormente visualizamos que seguimos volando y llegamos a una cascada en la cascada de la madre celestial allí está la madre celestial nos envuelve en sus aguas bendecidas y brillamos en mayor poder de Dios hoy ascendemos a la cima de la cascada nos conectamos con el poder de Dios para nuestras vidas hoy visualizamos que ascendemos un nivel de luz más alto guiado por la mano de Dios en nuestro corazón brilla el poder de Dios hoy guiado por la mano de Dios ascendemos un nivel de luz más alto hoy y el día de hoy nuestra mente recibe el poder de Dios guiado por la mano de Dios ascendemos un nivel de luz más alto nos conectamos con un puente hay una luz de oro nos impregna de la luz de oro para nuestro ser brillamos con la luz del oro hoy guiado por la mano de Dios ascendemos un nivel de luz más alto hoy encontramos una cascada ayunada tomamos de estas aguas nuestro ser sin prena de mayor nivel de luz interiormente guiado por la mano de Dios ascendemos un nivel de luz más alto nos encontramos un cofre tiene un tesoro de joyas oro diamantes pero especialmente una llave de oro tomamos en nuestras manos esta llave de oro nuestro ser sin prena de luz interiormente recibimos mayor poder de Dios en nuestras manos en nuestras visualizamos hoy que nos tomamos de la mano con miles ángeles de luz visualizamos que llega la llama blanca a la tierra llega la llama amarilla llega la llama verde hay luz de llama verde en nuestras manos hay luz de llama verde la sanación en nuestros corazones hay luz de llama verde en nuestra mente dicen que la sanathan hay luz de llama verde en nuestras manos y ya que la gente te verá y ya no les va a querer y ya no las va a querer y ya está y ya está con la luz y ya está y ya está visualizamos que llega la llama azul la llama dorada la llama rosada, la llama del amor está en nuestras manos, la llama rosada la llama rosada habita en nuestros corazones la llama rosada habita en nuestra mente visualizamos que llega la llama diamante la llama cristal, la llama multicolor arcoiris y hoy llega la más grande que es la llama violeta es la llama de la transmutación hay luz de llama violeta en nuestras manos hay luz de llama violeta en nuestra mente hay luz de llama violeta en nuestros corazones envueltos en la luz de la llama violeta visualizamos hoy que nos encontramos a la unción del espíritu santo para realizar oración por ello hoy Padre Celestial te damos gracias por nuestra vida Padre Celestial te damos gracias por todo lo que nos rodean Padre Celestial te damos gracias porque podemos caminar Padre Celestial te damos gracias porque podemos pensar Padre Celestial te damos gracias porque tu luz habita en nuestros corazones Padre Celestial te damos gracias por los lugares donde hemos podido habitar Padre Celestial te damos gracias porque entendemos que al dar gracias tu habitas en nuestro ser con mayor nivel de bendición Padre Celestial te damos gracias por el poder de Dios que hoy nos has otorgado Padre Celestial te damos gracias por la presencia del Maestro Jesús hoy en nuestro mensaje como siempre nos acompaña bendecido en los cielos el Maestro Jesús bendecido en la tierra el Maestro Jesús Padre Celestial te damos gracias gracias porque al caminar tú nos bendices Padre Celestial te damos gracias porque nos permites transmitir la obra de luz de oración y de meditación a través de la bendecida red social Google la bendecida red social YouTube y el bendecido buscador Google recuerden amados hermanos hermanas como siempre estoy para apoyarlos de mi grupo de Facebook pensamiento dorado y pensamiento diamante muchas gracias y muchas bendiciones a todos